En el 2009, realicé una película sobre un caso judicial en Los Ángeles, en el que trabajadores bananeros de Nicaragua demandaban a Dole Food Company por el uso de un pesticida prohibido que, según ellos, los hacía estériles, además de tener otros graves efectos en su salud. Los trabajadores bananeros han estado luchando durante décadas por justicia, y en noviembre de 2007, el jurado de la Corte de Los Ángeles...